Bueno, Teresita, nos vamos hasta la diáspora, nos vamos hasta Nueva York en estos momentos. Tenemos un contacto con nuestro compañero Freddy Campos. Quiero comentarle que él también ha sido parte de las noticias de Canal 61. Freddy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a la distancia hasta Nueva York. Lo que sí, un gusto saludarles a todos nuestros amigos televidentes allá en el departamento de Zulután. Aquí estamos en el mero epicentro de lo que es el coronavirus en la ciudad de Nueva York. Te cuento, Medrano, tenemos la mayor cantidad de personas infectadas, ya que se contabilizan hasta el día, hacia unas horas, digamos, aproximadamente 81.332 casos, superando los casos que se han dado en China, que fue donde originalmente se dio el primer caso de este virus. Y por supuesto, también superando a Italia, que tú sabes que es uno de los países que han tenido la mayor cantidad de personas fallecidas a consecuencia del virus. Así es, Freddy. Cuéntanos cómo la están pasando, la comunidad salvadoreña, los latinos, que por cierto son muchos en el sector, y la comunidad de americanos. ¿Cómo se está viviendo todo este caos generado por el coronavirus? Bueno, ya tenemos aproximadamente que tres, entre tres y dos semanas de que nadie trabaja prácticamente, excepto las personas que se dedican a lo que son las acciones básicas, digamos, los médicos, enfermeros, personas que trabajan en supermercados, están trabajando para poder suplir lo que son las necesidades, más de todo para abastecerse de alimentos. Pero dentro de lo normal, todo el mundo en su casa, en cuarentena, no salimos aquí y acá tenemos varios días en casita sin salir, simplemente estar pendiente de las informaciones y acatar las recomendaciones de las autoridades. ¿Cómo no? Esperamos de que todo salga muy bien y que realmente ya no se incremente más casos, pero ¿cómo ha visto las acciones sanitarias de parte de las autoridades en Nueva York para poder reducir este problema que está afectando ya a muchos países? Las acciones son buenísimas, las acciones son increíbles, todo el mundo, las autoridades tratando de proteger a la ciudadanía. Te cuento, hasta el momento en Estados Unidos se contabiliza un total de 1.173 personas fallecidas. ¿Cómo no? El día de hoy, desgraciadamente, tuvimos el deceso de una colega de los medios de comunicación salvadoreña que murió a consecuencia del virus en esta tarde. Es lamentable, parece que es Patty, ¿verdad? Sí, Patty, tú sabes. Patty Ábalos. Ella trabajaba para Tribuna TV, para un medio que yo también soy colaborador, y pues tenía su programa ahí donde daba a conocer el trabajo que los salvadoreños hacemos en los Estados Unidos y desgraciadamente tuvimos el deceso de ella en esta tarde. Es lamentable esta situación, esperamos de que todo le salga muy bien a esas comunidades salvadoreños para todas las personas que residen en Nueva York, pero aparte de las medidas sanitarias, Freddy, no sé si también ha implementado cuarentena total, toque de queda, ha suspendido todo. El toque de queda existe. Si tú ves las fotografías de la ciudad de Nueva York, eso es increíble. Una ciudad que millones y millones de personas la visitan, actualmente está desolada por completo, restaurantes cerrados. En sí, el negocio ha caído como tú no tienes idea. Me imagino que tú en un local te das cuenta de cómo se está viviendo esto. Y no es a nivel de mi país, de El Salvador, es a nivel mundial esto. Así es, Freddy. Estamos también observando de que hay una gran preocupación en diferentes estados de la Unión Americana. Quiero saludar a los amigos que están en Atlanta, Georgia, los que están en Maryland. Me decían de que algunos están en Washington también y están viviendo una situación de una pandemia que realmente no estaban acostumbrados pues a poderla vivir de esa manera. Sí, el estado de Washington es donde se considera, creo que, el mayor número de muertes. Pero el epicentro de lo que es el virus se encuentra aquí en la ciudad de Nueva York con el mayor número de personas contagiadas. Bueno, también por aquí tenemos, por aquí está con nosotros la presentadora, como es Teresita Maravilla, que te quiere enviar también un saludo cordial. Y hacerte una pregunta, Freddy. Bueno, buenas noches. Mire, don Freddy, yo quería, usted que está, como dice, en este lugar, que hay muchísimos casos, ¿cuál sería ese mensaje para los salvadoreños que aún no están acatando las medidas que ha tomado nuestro presidente y que todavía están saliendo a las calles? Bueno, la medida, pues, es evidente a retomar lo que son las acciones que el gobierno está dando, no salir a la calle, mantenerse en casa lo más que se pueda porque estamos supuestos a contagiarnos. Les digo, esto no es ninguna broma, esto es una realidad, esto se está viviendo a diario y me imagino que en El Salvador no lo toman con esa seriedad porque no ven el número de casos. En El Salvador, hasta esta fecha, hay 13 personas contagiadas, pero no se reporta ningún fallecido. El día de ayer, Honduras tuvo su primer fallecido. En Nicaragua también tuvo su primera persona fallecida. Y bueno, el llamado es para la población, aquí no esperemos a que ver personas de nuestro país fallecidas para tomar las medidas de precaución. Tenemos que hacerlo antes. Don Freddy, ¿en Nueva York hay abastecimiento de alimentos o hay una reducción? Porque vemos imágenes de otros países que ya hay esa disminución en los alimentos. No, 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 aquí, gracias a Dios, las tiendas se encuentran todo lo que uno necesita, excepto que lo tienen limitado. Por ejemplo, si va a comprar, digamos, agua embotellada, le venden un mínimo de dos fardos por persona. Papel higiénico igual, dos rollos por persona. Trata la manera como de mantener lo que es el orden en ese sentido. Bueno, Freddy, queremos agradecerte por este apoyo que nos están brindando desde Nueva York. Desearte de que todo te salga muy bien a ti, a tu familia y a toda la comunidad de salvadoreños y usulotecos que yo sé que nos están viendo. Claro que sí, un gusto saludarles y compartir directamente desde acá, desde Nueva York. Una cosa, el gobierno está brindando mucha ayuda, mucho aporte económicamente, pero cabe mencionar que es para un selecto número de personas, para sus ciudadanos directamente y las personas que se encuentran en este país indocumentadamente, pues prácticamente han sido marginadas por el gobierno de los Estados Unidos, pero, y pienso que es la comunidad hispana y es la que está más afectada en este momento, pero de una u otra manera vamos a buscarle una solución a esta situación y vamos a salir adelante todos. Y la pregunta del millón, Freddy, ¿los indocumentados están recibiendo atención si están infectados por el COVID-19? No, sí, sí, eso sí. El gobierno pues ha dicho que la cobertura es completamente gratuita para cualquier persona que necesite la ayuda de salud contagiado por el coronavirus. La ayuda pues desde que inicia es completamente gratis, lo que es el tratamiento y sin investigación referente a su estatus legal en este país. ¿Y se han suspendido las redadas en contra de los inmigrantes? Ha frenado. En estos momentos pues no se habla de la migración, de lo que son redadas. En ese sentido pues como que estamos bastante tranquilos, no se escucha hablar nada de esto. Así es de que esperamos que todo se mantenga como se mantiene en estos momentos pues y que las personas pues se sientan seguras dentro de sus casas o si tienen que salir a las calles a comprar sus productos de primera necesidad. Bueno, muchas gracias a Freddy Campos, nuestro enviado especial desde Nueva York, que nos está informando, Teresita, sobre la situación, cómo se está viviendo el coronavirus en esa ciudad de los Estados Unidos. Gracias, Freddy. Un saludo y un abrazo a la distancia. Claro que sí. Un saludo para todos los solutecos de corazón. Los tenemos siempre acá en nuestro, valga la redundancia, en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, muchas gracias a nuestro buen amigo Freddy Campos. Gracias por ese contacto especial. Teresita, esta es la situación que también se vive en Nueva York.